Adelante Ale, buenos días. ¿Qué tal? Buen día Daniel, buen día a todos los televidentes de Banda Ancha. Efectivamente, estamos en la zona de tribunales, más exactamente en el edificio de Anibi, porque este jueves por la noche se daba la detención de un taxista en la vía pública a raíz de una denuncia. Y estamos con el fiscal Roberto Mallea, más conocido como Roquiño, para que nos dé detalles, porque es él quien va a llevar adelante esta investigación. Doctor, buen día, estamos en vivo para Banda Ancha. Bueno, ¿qué se puede saber hasta el momento? Porque apenas han pasado horas del procedimiento que ustedes llevaron junto a la policía de San Juan este jueves por la noche. Bueno, buen día Alejandro, buen día a todos los televidentes. Sí, como vos decís, es muy poco lo que se puede decir, porque es una denuncia que se recibió el miércoles, en el transcurso del día, y bueno, se pidió conforme los hechos denunciados, ameritaba pedir la detención en principio de la persona del presunto imputado, que así se solicitó y fue otorgado por el juez de garantía. Y bueno, ayer en horas de la tarde-noche se procedió a la detención de esta persona, un remisero, y bueno, a partir de ahí se pidió también la solicitud de audiencia de control de detención, que tiene que ser dentro de las 72 horas de Ávile. Dentro de las 72 horas, y a la espera de esa audiencia estamos para poder formalizar los cargos y bueno, pedir el control de la legalidad de la detención. Doctor, sin entrar en detalles, evidentemente es una menor la presunta víctima, por lo que han tenido que intervenir la fiscalía de Anibi, pero es una nena, es una adolescente, una preadolescente. Sí, es una adolescente, una adolescente que está entre ahí entre 16 y 17 años, así que, bueno, también eso es otra evaluación que se va a hacer, de acuerdo a lo que diga la psicóloga, y a partir de ahí, una vez que se formalice y se proceda el control de la detención, se va a fijar también, se va a pedir la autorización para entrevista, videograbación, entrevista testimonial mediante videograbación de la menor, y tener y aportar mayores datos justamente en boca de la propia damnificada, ¿no? Con respecto al hecho en sí, ¿fue, digamos, una cuestión casual, o ella conocía al presunto agresor que hoy está denunciado y detenido? En principio, por los dichos de la denuncia, sí, si lo conocía, la trasladaba a distintos lugares, tanto a ella como a una prima, así que era, tenía conocimiento de quién era la persona, ¿no? Es decir, era una especie de taxista de la familia, era un hombre que evidentemente los papás de esta denunciante sabían con quién se trasladaba. Sí, 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 en principio por los dichos de la denunciante sería de confianza de la familia, ¿no? Al momento de la detención, porque fue en la vía pública, que intentó escapar, resistirse el denunciante. No, 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 en ningún momento. Prestaron colaboración también los de la remisera, fue en el interior de la remisera, y estaba extendida la orden para todo eso, tanto para el domicilio del presunto imputado, como también para el domicilio de la remisera, y se realizó todo con normalidad, no hubo ninguna oposición, no, nada que complicar el procedimiento, ¿no? Con respecto al denunciado, ¿su nombre es joven, es un nombre adulto? Sí, ronda entre los 35 y 40 años. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Bien, Daniel, bueno, un nuevo caso que conmociona a la provincia, ¿no? Este presunto abuso, que se va a comenzar a investigar en horas más, porque se va, ya se ha pedido la, lo decía el doctor Mallea, la audiencia de control de detención y de formalización, con este taxista, conocido por la familia de la presunta víctima, que lamentablemente, o aparentemente en realidad, habría abusado de esta menor de edad, Daniel. Muchas gracias, Ale.